aquí vamos ahorita pues ya vamos a ver qué onda después de disfrutar de esta bonita vista después de interactuar con la naturaleza la verdad que aquí vamos ahorita ya vamos a ir a almorzar porque ya es tarde aquí va el grupo ahorita pues creo que nos hemos pasado bien este día la verdad es el mito nos vemos gracias como le comento aquí vamos ahorita el grupo andamos ahorita pues vamos para la casa vamos a almorzar la verdad que creo que hemos pasado bien pues así que gracias a usted que hace posible todo eso mire la verdad que como le comento la verdad que tienen muy cuidado hay que seguir cuidando pues hay que ser responsables aquí vamos ahorita vamos ya para la casa vamos a ir a disfrutar de un rico sopón de gallina que tenemos ahí pues que nos está esperando así que vamos a ver qué horas con el colectivo gracias andamos el colectivo la cruz roja nos está esperando al otro lado vamos a ver qué tal cómo nos va la verdad que creo que le hemos pasado bien pues andamos un buen grupo todos somos compañeros de trabajo ahorita andamos en una convivencia después de una jornada prácticamente de buena parte del año ya trabajando juntos aquí andamos pues disfrutando de este bonito ambiente así que saludos a ustedes para que siempre nos miren ahí vamos ahorita hemos practicado senderismo ese día vamos acá vamos a ver qué vamos a ver qué